En el Centro Cultural de Osorno se llevó a cabo este lunes la conmemoración del Día Nacional del Comercio, una fecha especial en el calendario de Chile que se realiza cada día 6 de junio y que tiene como objetivo homenajear a los miles de hombres y mujeres de todo el país que se dedican a esta actividad y que a través de los años han hecho un valioso e importante aporte al desarrollo de Chile. La fecha del Día Nacional del Comercio es un verdadero acontecimiento nacional. El Día Nacional del Comercio es festejado por las organizaciones de comerciantes del país desde el día 6 de junio de 1957 sin que exista una norma que lo establezca oficialmente. Estamos felices, me preguntaban cómo estamos felices, contentos por esta celebración. Llevamos una semana postergada, el lunes pasado la teníamos convocada a ustedes también, así que aprovechamos de agradecer la presencia de ustedes también que hoy día nos acompañan. Por temas climáticos tuvimos que postergarla, pero bueno, aquí estamos bien, una muy buena concurrencia con nuestros socios, con la gente de autoridades que muestran el compromiso que tienen con nuestra actividad, así que estamos contentos de tenerlos hoy día para acá. ¿Se reactivó el comercio finalmente poco a poco cuando ya, bueno, la pandemia está subiendo, pero sin embargo está con menos...? Bueno, el tema de la reactivación del comercio es algo paulatino, no es una cosa de que la pandemia se termine o la pandemia tenga menos contagios y esto se va a reactivar de forma automática. Hoy día, tal como yo lo dije en mi discurso, una de las cosas que hoy día estamos padeciendo son justamente los temas económicos, el tema de reactivación, el tema de la inflación, cómo nos sobreponemos a eso, es una tarea ardua, no es una cosa de la noche a la mañana, así que por lo tanto vamos a tener que estar trabajando, por lo menos durante todo este año y gran parte del próximo año también, en medidas de reactivación. Y esperamos, por cierto, que estas medidas tengan una repercusión temprana en la reactivación del comercio. Mario Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Calle Lynch, también estuvo presente en la celebración donde destacó el trabajo en conjunto entre el sector público, privado y las propias policías. Con lo cual hemos trabajado durante toda esta pandemia y que hemos logrado mantener y con sacrificio los locales que han podido subsistir a todas estas cosas que nos han pasado a nivel nacional. Bueno, agradecer la presencia de las autoridades que estuvieron aquí acompañándonos porque eso también reafirma el compromiso que tenemos tanto las cámaras como las autoridades de gobierno, municipales y también carabineros para trabajar en la seguridad de nuestros locales. En representación del municipio, lo hizo el administrador municipal de Osorno, Claudio Villanueva, quien señaló que el trabajo en conjunto es clave para avanzar en la reactivación económica, pero también en la seguridad para el desplazamiento de todos los vecinos por el centro de la ciudad. Bueno, sin duda, el trabajo en conjunto es la clave para poder desarrollar este rubro del comercio que es tan importante, este rubro económico, que es tan importante para el desarrollo de nuestra comuna de Osorno, para generar fuentes de trabajo, empleo digno, mediante un contrato del trabajo con prestaciones sociales. Por tanto, el municipio se pone a disposición y por eso el alcalde me ha encomendado poder estar acá para felicitar a cada uno de los socios del gremio y el directorio en sí y de una u otra forma reafirmar el compromiso de trabajar en conjunto con el municipio con la finalidad siempre de fortalecer el gremio del comercio que ha sido y será tan importante para el desarrollo de nuestra comuna. Durante la ceremonia se contó con la presencia de distinguidos dirigentes y ex-dirigentes del comercio industria y ex-dirigentes del comercio industrial minorista, personal de carabineros, representantes municipales y la participación de una parte del conjunto folclórico Inca-UEN.